¡Prepárate! ¡Sobre! ¡Sobre! Una libra de cadera en la escadera Dos libras de cadera en la escadera Tres libras de cadera en la escadera Una tienda con la corazón de mi escuela Con su ritmo de cumbres que están abrazando en todo México y Estados Unidos Ten cuidado con los pinos que traen este nuevo ritmo que te saca para bailar Los pinos son unos vatos locos que vienen del aguilón y te van a son sacar Una animación reconocida por su talento Con su nueva estilo con Junta con Miero Del punto de la baila ¡Ya están aquí con toda su música! ¡Ya están aquí! Señoras y señores ¡Nosotros!? ¡The Gracie Beams! ¡The Gracie Beams! ¡The Gracie Beams! ¡Gracie Beams! ¡Obre! ¡Obre! The Great Pins San Nicolás, estamos listos Por un fin festado, llegó Pazteca Empezamos el ritmo de Cuba, selecciona esto que dice Somos, somos, somos Ritmo, original Y saca la vuelta como Monitoris Ahora te dice Una lita de cadera de cadera Dos lita de cadera de cadera Tres lita de cadera de cadera Tú la tienes toda, por eso te duele Una lita de cadera de cadera Dos libras de cadera de cadera Tres libras de cadera de cadera Tú la tienes toda, por eso te duele Te digo con la suerte de cadera de cadera de cadera de cadera de cadera Todos los ojos como un minigote Te viste la calle y te pirote Tú les contestas donde es lo que sea Y así vamos a eliminar a la mamá Y así vamos como un minigote Un minigote Mirá Menigote Mamacita Como lo me de Aziz Ven Do Do ce centre C Est E Te grito de las mujeres, te viste en el tag, te ves bien buena, te pones esa mini, te ves bien buena, más para la playa, te ves bien buena, con ese bikini, te ves bien buena, para ser ráfico porque te ves buena, hombre se mata porque te ves buena, una libra de canela, nunca verás, dos libra de canela, nunca verás, ¿te puede libra de canela, nunca verás? Polar tienes todo por el se System Wayne, te grito de las mujeres, te ves bien buena, 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 ¡Gracias! 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 No tengo otra vez las uñequitas por ahí moritas Esto que dice las ganchas Ganchas de la jazorra ¡Sombre! Vamos a bailar Dos, dos, dos No te acuerdas algo rito anti asdabas, jovacito sincero, coño es pelito pero amas, jovacito ¿Te acuerdas algo rito anti asdabas, jovacito sin jutón, coño es pelito pero amas, jovacito ¡Oh! Ganchas de la jazorra Ganchas de la jazorrara eres ¡Sombre! La bajas tares a los pasitos Muy chévere, muy chévere, muy chévere Cállate sobre, cállate, cállate Al vivir de cállate en los pasitos Muy chévere, muy chévere, muy chévere Muy chévere, muy chévere No te cuéres la papanito Cuando andabas un ladito Siempre con tu cacuchito Levantabas un besito Y de afuera a palito Cuando andabas un ladito Siempre con tu cacuchito Levantabas un besito ¡Vamos, vamos! Cállate sobre, cállate, cállate Vení, cállate, estás tomatito Muy chévere, muy chévere Cállate sobre, cállate Y de afuera, muy chévere 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 Cállate sobre, cállate, cállate Cállate sobre, cállate, cállate Y de afuera, muy chévere Y de afuera, muy chévere Puro que te está Sobre el sol Desde ahí Fue mi destino Y aún así Para que Solo Dios Solo la muerte No se para Que existía Eso Sobre el sol Amame De los días Ingrata Por parte Sente en mi Y de los días Yo soy el Para Y de los días Y de los días Sobre el sol Y de los días Y de los días Por el cielo Por el cielo Y de los días Y de los días Y de los días Y de los padres Y de los días Y de los días Hay un vientos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponernos en vida Con peinar este Otras versiones con que no está Este fin, adiós Adiós amor al estilo feliz El sol tricomago, el otro fin El sol es hip hip Y al otro lado en el reino En el reino Miro tus ojos y maré Estoy feliz, y tu mirada no sabe que tú eres No tiene caso con ti para seguir Si no me ama, se te pone a partir Desde hace tiempo voy a acordarte igual No es la misma y me da la casa Y ante mi Dios yo te podría llorar Cuanto te quise y te quiero No te quise Adiós, amor, me doy de ti Y esta vez pasión Y no soy mayor porque sería fatal Adiós, amor, me doy de ti En amor y de tu herida Lo dijiste una vez, me lo hiciste No te quise y te quiero No te quise y te quiero Para que te vayaste Dice No te quise y te quise y te quise Lo siento, no te quise y te quise y te quise Sentirme quiero, no me digas y como para él Adiós amor, me voy de ti, esta vez más y al fin Y en ese momento me sería fatal Adiós amor, me voy de ti, el amor y de tu vida Lo dijiste una vez, te lo hiciste, me voy de ti Y en ese momento me dije, por qué me fallaste Por qué me fallaste Adiós amor, algo que viene del disco compacto de Nuevecito Que es titulado Crazy Mania Por ahí el disco más Nuevecito que está por ahí de venta Ya lo pueden conseguir por ahí online En internet y por ahí, por supuesto en su discoteca favorita Crazy Mania, el disco más Nuevecito, más calentito De sus amigos, The Crazy Pimps Desde allá de la ciudad de Ilepas, Texas Toda la gente, la fronteriza de Piedras Negras Un saludito, la raza de Pabuila La raza de Nuevo León In the house Eso, un saludito por todos los amigos y amigas De por aquí este rumbo, gracias por su presencia Bienvenidos al ático 512 compadre Eso, gracias Facebook Live A ver la raza que está por ahí en Facebook en vivo Vamos a ver La raza que nos sigue a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y todo eso Gracias, la gente que nos sigue en el website Thecrazypips.com Eso es lo que pasa, continuamos seleccionando el ritmo de cumbia Algo que nos llamó muy fuerte Hasta ahí lo pueden ver en el YouTube también A ver si la conocen con esta baila Es porque baila es como para el sonrego Que soy grande Dice A ver si la salga dice A ver si la salga dice A ver si vamos a bailar A ver si la salga dice 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 öz Se terminó la oración, hoy te diré adiós Volcaré en palacio no habrá problema entre tu y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Que esa fatal herida lo vio en la vía hacia tu amor El deseo de tocar, no quiere regresar a la serie de amor El deseo de tocar, no hay sueños que vuelven al verte con él Y ahora quedé con tu beso, digo soy vuelva de tu decepción Oye, soy lo que la recién de ahí, tu madre soy el amor Oye, soy lo que la recién de ahí, tu madre soy el amor El deseo de tocar, no quiere regresar a la serie de amor El deseo de tocar, no hay sueños que vuelven al verte con él Y ahora te recordes que yo soy igual a mi de tu decepción Soy la que naciste con un par de sueños Este es el primer ejemplo de la película de Chicago, de Texas ¿Cuánto quieres en la acta? No te voy a ir de comparar esto que dice el Tepresumo Tepresumo chiquitiquita Dice el Tepresumo Tepresumo Voy con pena del amor nunca se esconde Tepresumo Voy con pena del amor nunca se esconde Tepresumo Tepresumo Voy con pena del amor Y quiero estar con ti de cualquier modo Tepresumo 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 Tepres SaaS Oh, que eres para mí como una reina Te fascina esa ley que tú me quieres y deseas Te impreso, oh, te menciono todos los días Te impreso, oh, te menciono todos los días Esta lección de todo está empezando cuando llegamos a Monterrey, los años 27 Una de las favoritas es lo que dice Demasiado romántica, ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Ella me envía sin ver si tú Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que no Que se me quiero tan rosa La que estorba a usted No te quiera mucho Se quitarás en mi corazón Debes estar segura De que alguien te amanece Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gusta y te amo Con toda la alegría y siempre te amaría Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día No te gusta y te amo Toda la alegría y siempre te amaría Eso, compañera Eso, compañera Por todas esas cosas que no te amo Toda la alegría y siempre te amaría Toda la alegría y siempre te amaría Vamos a la alegría y siempre te amaría Ella es para mí, me las puedo pedir en la vez Ella me quiere siempre así, demasiado bonita Ella es para mí, no quisiera que la miro Yo siempre quiero tanto así, a tus obras del amor A quien te quiera mucho, siempre parás en mi corazón Debes estar segura, que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gusta, te amo, por toda mi alegría Siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gusta, te amo, por toda mi alegría Siempre te amaré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 como la campana tanto vuelta como esta tan vueltas su pareja nunca se cansa como que ya no hay ninguna mira como mueve esa escalera a mí, a mí, a mí me encanta como él se mueve como el baile a mí, a mí, a mí me encanta como él se mueve como ella baila púrgos que tiene en el traigo todo púrgos que tiene en el traigo todo púrgos que tiene en el traigo todo ¿Ya se cansaron o seguimos tocando? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Rasa de Risa? ¿Nicolando se cansaron? ¿Siguimos el ritmo de cumbia? Ahora llegamos con el gran señor Bessertz El ritmo de cumbia ¿Esto qué dice? ¿Va a Risa? ¿Va a Bajo? ¿Vamos todos a brindar? ¿Esto qué es? ¿Va a Bajo? 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 ¿Eso sí? ¿Sí? 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 ¿Va a Bajo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Quieres un renato de mi gente? ¿Vamos todos a brindar? ¿Vamos a disfrutar la estrategia? Con los pies confiando a celebrar Dice Quiero a dar esas botellas Y todos nos amaciar Vamos a celebrar con amigos y familia En la vida que gozan Cumbia Pa' celebrar esta noche con los pies Vamos todos a irnos a irnos a irnos a irnos a bailar Amigos y familia vamos a todos a brindar Dice Arriba, pa' y mal abajo Al centro, al centro Cumbia Esos sones, 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 sones Ya les digo, todo lo mismo está La música es ¡Solo! Quiero ver con mi gente Vamos todos a bailar Vamos a disfrutar esta noche con los pies Cumbia a celebrar Quiero a dar esas botellas y todos nos amaciar Vamos a celebrar con amigos y familia En la vida que gozan Cumbia Va a celebrar esta noche con los pies Vamos todos a irnos a irnos a bailar Con amigos y familia vamos todos a brindar Como dice Arriba, 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 abajo, abajo, al centro, centro, adiento, adentro ¡Cumbia! 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 Música Alicina Jani,otsana general gracias Esto que dice acá Acá entre los pibes Con la presión mundial de mis amigos me escondí Que en el amor se hizo la pena de vida Que en el mar no haces de todo eso me olvidé Dime hasta las noches de la noche que quiero dar Les platicé y me encontré en otra bola Que en su razón fue dejado de que en ella Que en mi amor escondré el día de tu traición Y que el momento se crecía hasta la muerte Dime hasta las noches de la noche Quiero que sepas tu herida No te he dejado de adorar Mañana es muy triste Soledad me está dorada de vista Soledad me pregunta El que ha sido de tu vida La fuerza en la noche que quiero dar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Fue en su voluntad y solo ya no sigo bien Porque el espíritu muere la herida Eres un padre Por eso me encanta mi sabiduré En el amor de ti no era fea ni atendida Deja un hombre en el futuro de soñar Y regresando a los trajos de tu vida Y es la tía que el primor de tu amor Y es un padre que me trajo de que te vive De que amas con una gracia de comprensión Y en que el momento se desea más tarde Y es la tía que me da cuando nos Pero pues en paz ya de vida Porque esta felizidad Y es la tía que me trajo de que te vive Sabes te ocurrir de tu eternidad Y es la tía que me da cuando meIS Y es la tía que me da cuando me das Y me da cuando me時 Siempre te voy a la espalda No quieres pintar la gloria no hay que necesitar No tienes nada más que con los cristales Seguiré en los sueños de los stars que estás No tienes nada más que con los cristales Lo que me inspira no eres la vida ¡Otra! ¡Sueles, llames! ¡No se recuerdo por borrachos y borrachas! Aquí está bonita voz de compadre Para todos los deportados para que este semana no ruine el sofá ¡Oh, yeah! Dice En tu casa no me quieren por borrachos Por el que dicen que me gusta practicar No me importa que te me acusen de esa porra Si me quieres amarte como vos sabrás Si me dicen que no soy el amor Y que tengo una boquera de guía Si me quieres como yo que estoy queriendo Si me dicen que no soy el amor Y que tengo una boquera de guía Y que tengo una boquera de guía Ya sé Si me dicen que no soy el amor Y que tengo una boquera de guía No estás sola, puedo darte un gran amor 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 la mujer debemos sacar en momentos de empolade UNED nuestras joyas hemos llegado de nuestros sentidos la gana me rompa aquí y me acabo hasta aquí otra 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 esta dice para todas las roditas que se abrientan esta dice suave suave Ade them que me trajeras una gorita de palita ramoncita No te dije que me trajías una bolita de palita rabosita, no de frijol o de palita, de chicharrón o de carita. No de frijol o de palita, de chicharrón o de carita, quiero ser palita de palita. Una bolita que se va a bailar para la ropa de palita. No te dije que me trajías una bolita de palita rabosita, no te dije que me trajías una bolita de palita rabosita, no de frijol o de palita, de chicharrón o de carita. No te dije que me trajías una bolita de palita, de chicharrón o de carita, quiero ser palita de palita. Una bolita que se mueva a bailar para la ropa de palita. que se vaya así, 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 así. ¡Sita, asita, asita! ¡Sabe! Te dicen que me tranqueras con la guaita, con la panita, con la panita y nos dicen que me tranqueras con la guaita, con la guaita, con la 47 Don del ripón, con la panita Si el chicharón o de carita O de fricón o de bonita Si el chicharón o de carita Si el chicharón o de carita Si el chicharón o de carita Una baterista que se va a volver Vamos a ir con un par, eh Que se vuelva a ser A ver, a ver, que salga un plazo para todos El desarrollador de sacar viva Eso, ¿verdad? A ver quién se canta Sigue, sigue Se calzaron Estas tríceas son todos que vinieron solas Solas, solitas Solas, solas Como estas tríceas? Cumbia Y sol Que la definida baila sola Solita y sola, solita y sola Que la definida baila 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 sola Sol, Sol Que la de querida baila sola Solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola Que quede la de su sabiduría Solita y sola, solita y sola Solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola Solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola Solita y sola, solita y sola Solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola Solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola Solita y sola, solita y sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!